¡Casimira Chávez! ¡Enorgulleciendo a su linda tierra! ¡Tapa Iriwa! ¡Ay, Mara, esa curima! ¡Tulapitapi, pucuy, pucuycha! ¡Mailadumatam, pucuy, ni huanque! ¡Tulapitapi, pucuy, pucuycha! ¡Mailadumatam, pucuy, ni huanque! ¡No haces suci, pucuy, ni buscay, que ¡No haces suci, pucuy, ni huanque! ¡No haces suci, pucuy, ni buscay, que ¡No haces suci, pucuy, ni huanque! ¡No haces suci, pucuy, ni huanque! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Nun haces suci, pucuy, ni huanque! ¡No haces suci, pucuy, ni huanque! ¡No haces suci, pucuy, ni huanque! ¡Ay, ñaupa! ¡Salud, salud, Casimira Chávez! ¡Por Tapairiwa, ay, maesa, por ima! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No haces suci, pucuy, ni huanque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!